En videos anteriores he mencionado el impacto que la retórica puede causar en nuestras vidas, tanto externa como internamente. El problema con la retórica es que así como podemos persuadir para hacer el bien, también podemos persuadir para hacer el mal. Les contaré un ejemplo que personalmente me impresionó mucho. Julio César se enteró de que en Asia Menor, el rey Farnaces se había aprovechado de la guerra civil entre él y Pompeyo Magno para conquistar tierras romanas, así que fue a punto para arreglar la situación. Le ofreció el perdón a Farnaces y él aceptó, pero en realidad solo quería ganar tiempo porque sabía que César debía volver rápidamente a Roma. César se dio cuenta de esto e inmediatamente atacó a Farnaces. Para ponerlo en perspectiva, al padre de Farnaces le costó cerca de 25 años de guerra el control de Asia Menor. A Pompeyo Magno le tomó 3 años y a Julio César en esta ocasión le tomó 5 días. Para anunciar su conquista a Roma, Julio César envió 3 palabras, beni, vidi, vici. En español, vine, vi, vencí. Esto es una figura de retórica conocida como Ascindeton y hasta el día de hoy estas palabras resuenan en la historia romana. Y sí, quizás la motivación de César no era la mejor, pero qué manera tan poderosa de expresar su capacidad.